En una nueva edición del programa En Defensa de la Verdad, la periodista Cecilia García aseguró que los que chambean y salen a ganarse el pan de cada día es el pueblo y además mantenemos a los partidos políticos. Pues en esa línea señaló que antes de las elecciones del 2019 y 2020, todos los peruanos estábamos obligados a dar 11.000 soles diarios a fuerza popular, lo que suponían 4 millones de soles al año. Todo ese dinero sale de los impuestos del pueblo y está destinado a mantener a fuerza popular, pues actualmente le damos 2.000 soles diarios. Según Cecilia García, esta es la historia que no quiere que el pueblo sepan porque les conviene que sigamos ignorantes sobre este tema. Asimismo, se veró que Keiko Fujimori no iba a trabajar porque recibía esas cantidades diarias de parte del Estado, que supuestamente estaría avalado por la ley de partidos políticos que tienen como finalidad fortalecer la democracia de los partidos políticos. Por último, afirmó que estas leyes salen porque los congresistas vendidos las aprueban y luego se reparten las ganancias y les dan al pueblo solo lo que sobra. Ya hace muchos años atrás el señor Velarde tenía serias investigaciones de parte del Congreso de la República que nunca supo responder, pero lo que sí supo es escudarse, lo que sí supo es quedarse en un lugar donde nosotros le pagamos cerca de 60.000 soles mensuales. Nosotros, nosotros, los que chambeamos, los que tenemos que salir todos los días a ganarnos el pan de cada día para comer, para estudiar, para vestir, hasta para tomarnos un traguito tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que mantenerlos a ellos primero, no solo al señor Velarde, también a los partidos políticos. ¿Tú sabías que antes de las elecciones del 2020 hasta el 2019 todos los peruanos estábamos obligados de darle 11.000 soles diarios? 11.000 soles diarios al partido Fujimorista. ¿Sabías eso? No sabías. 4 millones al año, más de 350.000 soles al mes, 11.000 soles diarios para mantener al partido Fuerza Popular. ¿De dónde sale esa plata? De tus impuestos. No de los impuestos de las mineras que ellos defienden. No, 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 no. Las mineras tienen su ley gracias a la bancada Fujimorista y gracias a la presencia de PPK y gracias a la presencia de todos estos señores que son muy amigos de los empresarios para no pagar IGB. El IGB lo pagan los tontos de la historia y ya sabemos cuál es nuestro rol hasta el día de hoy. Entonces nosotros pagamos nuestros impuestos para mantener a ese partido político. 11.000 soles diarios, diarios, no te estoy hablando 11.000 mensual, no, 11.000 soles diarios que teníamos que darle al partido Fujimorista. Hoy les damos cerca de 2.000 soles diarios, diarios. Lo mismo que gana una enfermera. Es más, muchas enfermeras ganan 1.500, 1.700 por mes. Después de hacer todo un trabajo en los hospitales, nosotros le damos hoy más de 2.000 soles diarios al partido Fujimorista. Esta es la historia del Perú que nadie quiere que tú conozcas. Porque todos nos quieren a nosotros viendo esto es guerra y demás. Nos quieren ignorantes de cómo manejan el Estado. Mientras que tú estás en el cerro, en Lima, ahorita escuchándome, sin agua, sin luz, pagando luz de alguien que te da de abajo, viviendo en un antisistema, siendo parte de este sistema. A ti que pagas todos los impuestos, a ti ambulante que te llama este país injustamente informal, pero realmente pagas impuesto a la renta, pagas IGB, pagas todo, injustamente te llaman informal. A ti te tienen que exprimir tus fuerzas para mantener a estas vacas sagradas. ¿Y Keiko va a trabajar? ¿Qué va a trabajar? Pues si recibe 2.000 soles diarios ahorita. Hasta antes del 2020 recibía 11.000 soles diarios. De sus congresistas no, del Estado. Por la nueva ley de partidos políticos que tiene como fin fortalecer la democracia, los partidos políticos. Bravo, nosotros ahí, pagando la situación. Estas leyes salen por congresistas vendidos y entre ellos se acomodan. Dicen, miran, acá está la vaca, ¿cómo nos repartimos? Yo parte pierna, yo parte brazo. Ok, ¿y el pueblo? Ah, dale lo que sobra, pues dale la pata ya y que no se quejen. Es masa que traigan el heno para la vaca, pero dale la pata. Así estamos en el país. Y el homazo se lo llevan ellos, el brazo, la pierna, todo se lo llevan, nos dejan menudencia y pata. Y todavía nos dicen, ¿encima quieres que te dé pata gratis? Encima quieres que te dé menudencia comunista. Así nos tratan y se quedan con toda nuestra carne. ¿Y quién alimenta la vaca? Nosotros. Nosotros somos los encargados de alimentar la vaca, de tenerla saludable para que ellos la mamen, para que estén ahí, en la teta de la vaca, todos los días. Y cuando muera la vaca, se llevan la pierna, se llevan el brazo, se llevan la cabeza y a nosotros nos dan menudencia y pata y todavía nos insultan y todavía nos degradan y todavía nos faltan el respeto y todavía nos dicen que somos unos ignorantes. Así es la historia del país. Lo mismo, esa vaca es el Estado y se la paran repartiendo como quieran. ¿Y quién mantiene a esa vaca? Somos todos nosotros. Y de esa vaca a la que mantenemos nosotros y que supuestamente deberían de comérsela solo el Estado, también se la comen los del sector privado, pero ojo a sector privado de nivel, los grandazos. Se llevan la vaca entera, toditita para ellos. Esta es la historia del Perú que queríamos cambiar. ¿Y tú qué opinas de las críticas que realizó la periodista Cecilia García sobre el Partido Fuerza Popular, quien es liderado por Keiko Fujimori, en donde señala que el pueblo peruano los mantiene de sus impuestos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!